Buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Toda Particular. Mi nombre es Tony Aloy y en el vídeo de hoy vamos a ver que una persona, si tú no tienes paro, da igual, puedes cobrar un subsidio de 463 euros. Es una ayuda del SEPE que puedes solicitar si no tienes paro. Da igual, el SEPE te va a pagar y lo pueden cobrar quienes no tienen paro. Todo el mundo tiene derecho a cobrar el paro del SEPE. Eso lo sabemos, es como un derecho universal, pero para poder recibir la prestación contributiva que se dice por desempleo, por haber cotizado, es requisito imprescindible haber alcanzado un año mínimo de cotización, o sea, 365 días. Sin esa cotización previa no puedes acceder a cobrar el subsidio por desempleo, el paro. Sin embargo, quienes no hayan podido llegar, si tú no has podido llegar, no te preocupes si no tienes este periodo de cotización porque no pasa nada. Puedes tener derecho, tienes derecho a otra ayuda diferente. La ayuda del SEPE, a que me refiero, te lo digo ya directamente, sin enredar más, es que puedes solicitarla si te encuentras en esta situación de menos de un año trabajado. Es el subsidio, se llama el subsidio por desempleo por cotizaciones insuficientes. Apúntalo si quieres, te lo repito, subsidio por desempleo por cotizaciones insuficientes. No has cotizado en un año, pues cotizaciones insuficientes. Le han puesto este nombre. Pero para poder acceder a ella también hay unos requisitos que nos vamos a ver. Tienes que, en primer lugar, al menos haber alcanzado los 90 días cotizados. No son 365, pero son 90. Si el solicitante tiene cargas familiares, 90 días si tienes cargas familiares, si tienes una unidad de convivencia. Dependen hijos de ti, tienes a una persona a tu cargo. Si no tienes cargas familiares, el requisito aumentaría a los 180 días. Nos pondríamos en 6 meses casi, a mitad de los 365 días de régimen general. Otro requisito es estar inscrito como demandante de empleo. Pues acordáis que esto era ley también para el ingreso medio vital, etc. O sea, que está como inscrito como demandante de empleo también requisito para este subsidio por insuficiencia de cotización. Así como haber también suscrito el compromiso de actividad y en caso de recibir rentas mensuales deben ser inferiores al 75% del salario mínimo entre profesionales. Es decir, ahora que está en 1.000 euros, después de tanta lucha, no puede conseguir poner los 1.000 euros. No pueden superar tus rentas mensuales 750 euros. Números redondos. Y el compromiso de actividad, eso no hay nada. No os preocupéis. ¿Cuánto se cobra con la paga del SEPE para quienes no tienen derecho a paro? Para insuficiencia de cotización. La cuantía que el solicitante puede cobrar se fija con el 80% del IPREM. El IPREM es un indicador público de rentas de efectos múltiples que en este año 2022 está establecido en 579 euros. Y que supone eso una paga, porque es el 80%, una paga de 463 euros al mes que puedes cobrar. Esto no es para siempre. Lógicamente el tiempo en el que el demandante en el que puedes cobrar la ayuda depende del número de meses que hayas cotizado y de tu situación familiar. Tal y como se detalla el SEPE que en su sede electrónica lo dijo, yo os lo paso a decir a continuación para que vosotros no tengáis que buscar nada y lo tengáis todo a golpe de clic. Por favor, si te gusta, dale un fuerte me gusta que estaba acá a ti. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Muchas gracias. Primero, son seis meses si no se tienen responsabilidades familiares. Lo hemos visto. Si no hay responsabilidad familiar, seis meses. Lo que decíamos, lo de los 180 días. Para quienes tengan responsabilidades familiares, hijos a su cargo, personas que dependan de ellos, y hayan cotizado seis meses o más, el subsidio podrá cobrarse hasta los 21 meses. O sea, podrá cobrar más de un año y medio. Para empezar, se le reconocerá la paga durante seis meses y después se irá prorrogando con los mismos periodos. No os asustéis si solo la dan por seis meses. Esto se prorroga, tranquilos. En cambio, si tienes responsabilidades familiares, se percibe la ayuda durante un tiempo proporcional al cotizado. Es decir, si se ha cotizado durante tres meses, se cobrará el subsidio durante lo mismo, durante tres meses. Con un máximo siempre, en este caso, de cinco meses. ¿Vale? Resumen, si tienes responsabilidades familiares y has cotizado seis meses o más, hasta los 21 meses podrás cotizar. En cambio, si tienes responsabilidades familiares, se percibirá la ayuda, pensar durante un tiempo proporcional al cotizar. ¿Vale? Es un tiempo proporcional que se dice al cotizado. ¿Vale? Si lo habéis entendido, porque es muy fácil y tienes esa insuficiencia por cotización. Es muy importante que lo pidas si no cumple los requisitos del paro. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós.